y cuéntame me aficioné a esta afición nunca me lo he visto la cual es muy bonita y y bueno, estos dos lo que tú has visto por ahí son muchísimos años de trabajo en el orden de 30 o 35 años de trabajo ¿Puedes decir que esto es un museo de tu vida? Bueno, ni pequeño ni muy feliz ¿Y si estuviste en la marina? No, eso es lo curioso, que no serví en la marina ¿No te gustaban los barcos? Serví en el ejército de tierra y además no me he montado muchos barcos Entonces tú a lo mejor pensabas que era mejor hacer un barco que estar en tierra Por supuesto eso Más cómodo Más cómodo Entonces la primera barca que tú podías decir que es una obra de arte por ejemplo ¿Cuándo fue eso? ¿Qué año más o menos? Bueno, pues estamos hablando del año cuando hice el servicio militar, fue en el año 74 ¿Durante el mismo servicio militar existe la barca? Sí, sí, además un barco muy sencillito, muy pequeño, el cual le regalé a mi mujer y a partir de ahí pues ya me... ¿Por eso se casó contigo? Seguramente ¿Sabías que esto sería un hombre famoso? Sí, sí Bueno, un hombre famoso, entre comillas Y bueno, a partir de ahí pues me fui interesando de cómo se construía un barco en botella Y a partir de ahí pues fui adquiriendo mis propias técnicas Cada vez iba avanzando a más a más y cada vez quería superarme más Y bueno, y de momento quiero superarme Pero tú también me has dicho que has fabricado tus muebles de casa Bueno, algún que otro mueble de eso, como has visto tú ahí por ejemplo la luz esta que has visto de Contradique Y eso otra cosita también, bueno, cuando hicimos la casa había alguna copa en la casa ¿Y aquí has vivido desde cuándo? Desde el año 2002 ¿2002? 2002 ¿Pero siempre rota? Siempre, siempre en Roteño ¿Roteño? 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 No solo por corazón Y la verdad estoy muy orgulloso de vivir en un pueblo como el que vivo Y yo también, yo también la verdad La verdad es que la gente como tú, que viene a Roteño pues se quedan encantados Me encanté, entonces volví Bueno, así puede ser mis gracias Muchas gracias por estarme entre de tu casa Y espero que otra vez te pueda entrar otra vez Quédate lo que fuera No, hombre, usted sabe ya que ahí tienes un bar Y tú puedes venir aquí con tu pie Gracias 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 Gracias